Hola amigos de YouTube, continuando con el curso de Node.js, en este vídeo vamos a aprender cómo inspeccionar un archivo JavaScript mediante el depurador y poder examinar línea a línea nuestro código. Esto va a ser muy útil cuando desarrollemos aplicaciones complejas y necesitamos inspeccionar para encontrar algún posible error y obviamente darle solución. Y sin más, vamos a empezar. Aquí tengo un archivo llamado inspección.js y tenemos el siguiente código, que ya lo he escrito para no demorarme más tiempo escribiéndolo. Tengo una lista, un arreglo llamado lenguajes, donde tengo cuatro lenguajes de programación y una variable llamada encontrado, que es un booleano, al inicio está en false. Y aquí mediante un for each recorro este arreglo y por cada lenguaje compruebo. Si ese lenguaje es exactamente igual a PHP, entonces mi variable encontrado cambia a true. Independientemente de eso, voy a imprimir cada lenguaje. Y finalmente imprimo la variable encontrado, la cual en este caso siempre va a arrojar true, ya que sabemos que sí, efectivamente, uno de los lenguajes es PHP. Así que la variable encontrado va a cambiar a true y como ya no va a cambiar a false bajo ninguna circunstancia, se va a quedar con ese valor. Vamos a ver aquí, específicamente en Visual Studio Code, que tenemos una herramienta que nos permite hacer esto, nos permite debuggear. Es esta herramienta de aquí, la cual vemos con un ícono de play y un pequeño Bach, un pequeño bichito allí. Así que vamos a utilizar, vamos a acceder aquí, ejecución y depuración y tenemos una consola o una terminal de depuración de Javascript. Aquí está. Voy a darle clic, Javascript de Bach Terminal y se me abre una terminal de depuración. Puedo ver aquí un ícono especial, me dice que estoy en una terminal de depuración de Javascript. Recordemos que depuración es el proceso de revisión de nuestro código para encontrar problemas, para encontrar errores y poder obviamente arreglarlos, para que toda nuestra aplicación pueda ejecutarse sin problemas. Entonces aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a indicar note y el nombre del archivo, que es inspección.js. Solamente voy a hacer esto. Si yo le doy un enter, puedo ver que inició rápidamente una consola de depuración. Me dice que el debugger ha sido atacheado, ha sido adjuntado y además puedo ver el resultado de mi código, que era la impresión de los lenguajes y la variable en true, que como vimos siempre va a tener este valor. Y me dice, esperando para el depurador, para que se desconecte. Bueno, hasta aquí no hemos visto nada nuevo. Básicamente son algunas frases nuevas, pero igual nuestro programa se ha ejecutado de una sola y no hemos tenido posibilidad de ir viendo línea a línea lo que está pasando. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner por aquí una palabra debugger. Aquí, en esta parte. Bien. Y vamos a volver a ejecutar. A ver qué pasa. Voy a volver a ejecutar. Y fíjate que ahora tengo una pausa en mi programa. Se está ejecutando. Puedo ver una línea, una línea de color verde, donde justamente puse el debugger, el depurador, y veo aquí una consola de comandos. Entonces lo que me permite hacer esto es ir recorriendo línea a línea mi código para ver lo que está pasando. Aquí también puedo ver en la parte de la izquierda ciertas variables. Aquí veo algo importante, llamado closure. ¿Qué es un closure? Un closure o clausura es una función que guarda referencias del estado adyacente a una función, es decir, el estado que está por encima. Una clausura, un closure, permite acceder al ámbito de una función exterior desde una función interior. En este caso estamos dentro de una función interior, que es la función callback que se está ejecutando para cada lenguaje que recorremos en el array. En JavaScript, las clausuras, los closures, se crean cada vez que una función es creada. Como aquí tenemos una función dentro, para el ámbito local, pues esta variable encontrado sería una variable dentro del closure. Pero bueno, esos son conceptos de JavaScript que espero y estoy seguro que ya tienes muy en claro. También puedo ver aquí, dentro de lo que es local, lo que está dentro de esta función callback que recorre cada uno de los lenguajes mediante el foreach. Vemos el lenguaje que en este momento, en el primer punto, en la primera iteración, tiene el valor de Dart. Entonces si quiero ir ejecutando línea a línea, puedo utilizar los comandos que están aquí arriba o la tecla F11. Si yo le doy F11, voy a ver qué pasa a la siguiente línea. Y aquí se va a hacer la comprobación de si Dart, que en este momento es el valor de lenguaje, es igual a PHP. Le voy a dar F11 y obviamente no se cumplió, el if no se cumplió, pero en la siguiente línea, que es la impresión mediante un console.log, voy a ejecutarla con F11 para pasar a la siguiente y puedo ver que se me envía a una depuración mediante funciones. Aquí estoy accediendo al constructor de la clase console, es decir, de la consola. Pero yo no quiero examinar esto porque ya es un nivel muy profundo de examen o un nivel muy profundo de análisis. Así que para salir y volver a mi programa principal, voy a pulsar F5 para quitar la depuración de esta función. Entonces he regresado a mi programa y puedo ver aquí en la parte de abajo, en la consola, que ya se imprimió el primer valor, que fue Dart. Entonces aquí estoy en la segunda iteración de este for. Voy a volver a darle F11. En este caso el lenguaje es PHP. PHP es igual a PHP. Así que vamos a entrar, cuando yo pulse F11, vamos a entrar dentro del if. Y encontrado tiene el valor de true ahora. Paso a F11 y aquí nuevamente voy a entrar a una depuración por funciones. Voy a darle F11 y F5 para salir de este nivel y regresar a mi programa principal. Ahora vemos que el valor del lenguaje es JavaScript. Es el tercer valor del arreglo. Vamos a seguir F11, termina, F11 y este sería el último valor. Le doy F11, F5 y mi programa finalizó porque esa fue la última línea. Voy a cerrar aquí este archivo correspondiente al console y puedo ver que de esta manera he podido depurar, he podido inspeccionar mi código y ver línea a línea lo que está pasando. Este terminal de depuración de JavaScript realmente me parece muy útil. Como puedes ver, llegas a un gran nivel de detalle para examinar tu código, siempre utilizando esta palabra debugger para poder detener la ejecución, crear un punto de interrupción, lo que se conoce como un breakpoint y poder en ese punto ir examinando cómo es que va funcionando tu programa, cómo tu algoritmo se va construyendo. Adicionalmente, bueno, voy a volver a ejecutar esto para que puedas ver aquí los comandos que tengo en la parte superior. Aquí puedo ver, si ubico el cursor encima, que con la tecla F5 puedo continuar a la siguiente línea dentro de la iteración, en este caso del for, que es la estructura donde estoy poniendo el debugger. Con la tecla F10 puedo hacer una depuración por procedimientos, es decir, que examine a un nivel de procedimientos, a un nivel de funciones. Con la tecla F11, que es la que he estado usando, puedo hacer una depuración paso a paso por instrucciones, que es la opción que seguramente te será más familiar y te va a ser útil en la mayoría de ocasiones. Y con esta instrucción, con Shift F11, puedo salir de la depuración. También puedo reiniciar, en caso lo quiera, con Control Shift F5. Y también puedo desconectar la depuración con Shift F5. Así que tenemos también estas opciones aquí dentro de esta terminal. Bueno, voy a salir. Listo, ya está. Vamos a limpiar. Y bien, de esta manera has aprendido a depurar tu código utilizando las herramientas que trae Visual Studio Code, especialmente esta herramienta de aquí, que es la ejecución y depuración de nuestro código, y utilizando la palabra clave debugger para crear un punto de interrupción y poder ver línea a línea por procedimientos, si es que lo queremos también, el flujo de ejecución de nuestro programa. Espero que este video te haya sido útil. Si es así, no olvides apoyarme con tu like, dejar en la caja de comentarios cualquier duda o sugerencia que tengas y suscribirte para los siguientes videos que voy a traer al canal. Gracias. Aprovecho en recordarte que puedes encontrar el código fuente de este curso, de los otros cursos que vengo desarrollando en mi canal y algunos proyectos adicionales en GitHub. Búscame como busco Chrome. Podrás encontrar los repositorios de cada uno de ellos. Te dejo el link directo en la descripción de este video. Puedes ver aquí los repositorios de todos los cursos que vengo desarrollando y algunos proyectos más. Si lo deseas también puedes seguirme. Te lo agradecería mucho. Si te ha gustado este video dale like, suscríbete a mi canal y activa esa campanita para saber cuando suba un nuevo video. Te dejo mis redes sociales para que puedas seguirme y ponerte en contacto conmigo si es que lo deseas. Recuerda que en mi canal tienes más de 600 videos de programación, tecnología, consejos de YouTube y mucho más. Todo este contenido fue creado 100% para ti.